Esa canción para los padres y para las madres con el alma y el corazón Ay a mis padres queridos no tengo como pagar Ay a mis padres queridos no tengo como pagar Ese cuerpo que me han dado con su tanto trabajar Ese cuerpo que me han dado con su tanto trabajar Madrugaban con candí como vela pa' alumbrar Madrugaban con candí como vela pa' alumbrar Y el gallito le cantaba serenata en el ramar Y el gallito le cantaba serenata en el ramar Ay a mis viejos cuando lo quiero A mi viejo yo lo quiero A mi viejo yo lo amo La vejecia lo alcanzó Se les nota al caminar La vejecia lo alcanzó Se les nota al caminar Su cuerpo no le responde Y lo tengo que ayudar Su cuerpo no le responde Y lo tengo que ayudar Con mi dios es mi milagro Con mi dios es mi milagro Me vuelva su juventud Con mi dios es mi milagro Me vuelva su juventud Yo no quiero ver tus nombres Colocados en una cruz Yo no quiero ver tus nombres Colocados en una cruz Ángelo Barca Ángelo Barca Implorando una plegaria De rodillas del altar Implorando una plegaria De rodillas del altar Volví de eso a mi viejito Yo me lo libre de mal Volví de eso a mi viejito Yo me lo libre de mal Bendición de mi padre Bendición de mi madre A mi viejo Yo no quiero A mi viejo Yo no quiero El verdadero estilo Y en Balea 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 Eh, Y en Balea Ah, Y en Balea Oh, Y en Balea Y en Balea Eh, Y en Balea Ah, Y en Balea Oh, Y en Balea Y en Balea Eh, Y en Balea Ah, Y en Balea Oh, Y en Balea Y en Balea Amén.